La vida es un millón de momentos Los días deprisa se van Las horas no se escriben Un cuento, tu boca que me pide más Hay mil historias detrás de un silencio Hay olas que se roba el mar Tu abrazo se consume mi tiempo Y en ti yo quiero descansar Hay noches de hielo Hay alas caídas Lloves de la acera Tu cara de vida Si tuviera que leer Te elegiría a ti Besándome, cuidándome Sintiéndote Tan solo esos momentos Son los que guardo dentro Te elegiría a ti De nuevo a ti Amándome Tan solo esos momentos Son los que llegaron Te elegiría a ti De mí La vida es un puñado de sueños Y besos en la oscuridad De la vida es un puñado de sueños De la vida es un puñado de sueños